Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal del baúl de Victoria. Yo soy Victoria, la del baúl. Y bueno, hoy te voy a compartir algo muy especial para mí. Después de algunas semanas de ausencia de grabar videos, me di a la tarea de grabar este video especialmente para compartir mi colección de trajes antiguos. En la vida no he acumulado otra cosa más que no son piezas antiguas. Para mí son muy importantes, son muy especiales y significativas, que en ellas yo siento que resguardan la historia de nuestros pueblos, no solo en la cuestión estética, sino también de forma de vida. Los textiles también son un lenguaje de la sociedad y en este caso de nuestra propia cultura. Entonces, en este video vas a poder ver los diferentes tipos de trajes que el día de hoy todavía conservo. Espero que les guste mucho y que ustedes también lo valoren. Es una manera de compartir lo que yo sé. Este traje es uno de mis trajes favoritos. Es un traje que tiene más o menos de existencia como unos 65 años aproximadamente. Como ustedes ven, es un traje bordado con aguja fina sobre terciopelo. Y la característica especial que tiene este traje es que es un estilo que se ve en la composición de los tonos de colores. Es un trabajo que elaboraban unas descendientes chinas en Ixtepec. Estas mujeres elaboraban muchísimos trajes bordados, no solamente para Ixtepec, sino también para muchas personas de Ixtaltepec. Este traje se utilizó cuando acompañaron a una novia como damas de honor más o menos entre 65 años. Este es otro traje que también es parte de mi colección. Es un traje bordado con la técnica de tejido, pero utilizaron el hilo que se utiliza normalmente para la elaboración de la cadenilla. A este tipo de trabajo se le llama hilo de seda o técnica con hilo de seda. Este traje tendrá más o menos entre unos 45 o 50 años. Es complejidad y el tiempo que se necesita para elaborar una pieza. Esta tela se le llamaba piel de ángel. Es una tela que actualmente ya no se consigue. Y ustedes pueden ver los tonos de hilos, el tipo de flores y de trabajo. Bueno, este es otro de los trajes que a mí me gusta mucho. Es un traje de cadenilla. Para mí se me hace una pieza muy elegante. El diseño, como ustedes pueden ver, es diseño baraja o jaivera, como es más conocido. La jaivera es un diseño de cadenilla que representa una red de pesca. En esta parte más o menos simula como figuritas de pescado. El modelo que está en medio le dicen moda centavos, supongo porque representa la moneda que se utilizaba en esas épocas. Este traje tendrá más o menos entre unos 50 o 60 años más o menos de antigüedad. Este traje representa el diseño que le decimos giega laui. El giega laui, pues como en español significa, es flor en medio. Como ustedes ven, las flores bordadas están entre las dos cadenillas. Y las cadenillas son muy bonitas porque representan lo que es copa y el que está en medio, en esa parte, significa venda que es serpiente. Este traje más o menos es como de 1960. Se elaboró sobre la tela que se llama piel de ángel. Esta es una tela que ya no se consigue, pero se utilizó muchísimo en la elaboración de trajes por su frescura, por su suavidad. Es una lástima que esa tela ya no esté. Este es otro traje que me gusta mucho. Es un traje que mi mamá me compró cuando yo tenía 18 años. Es el primer traje antiguo que yo, pues por aras del destino, una amiga me contó que querían vender este traje que era de su bisabuela. Entonces probablemente este traje tenga aproximadamente unos 70 años de existencia, si no es un poquito más. Pero para mí se me hace un traje único. Es un traje que fue elaborado en Juchitán por la composición de colores, los hilos que son amarillos, pero tienen una tonalidad dorada con el color rojo, pero sobre todo también la suavidad de la tela. Siento que en esa época las telas eran de mejor calidad y además eran muy adaptables para este clínico. Este traje también es como único por el diseño de cadenilla. Es un traje que tendrá más o menos unos 40 años de antigüedad y es cadenilla elaborada sobre piel de ángel, que es la tela que comúnmente se utilizaba mucho en esa época. Pero este diseño en particular de cadenilla, no sabía decir muy bien cómo el nombre de este diseño, pero tiene mucha referencia como a la forma de hacer la jaivera como a hacer la moda charlino. Entonces este modelo me encanta mucho por la combinación de colores y además los contrastes con sombras que va haciendo la forma geométrica de este modelo. Este traje se me hace de un color muy vivo, muy fuerte, muy alegre. Creo que es un traje que da mucha presencia al portarlo. Cada traje que elijo para mi colección por lo general me llama la atención como algo especial que tenga en el bordado o un diseño que sea un poco raro, que comúnmente es algo que no he visto. Entonces por esa razón a veces trato de quedármelos para mi colección porque a mí en realidad me apasiona mucho todo este tema de los textiles. Y este traje, no sé exactamente la época en que fue elaborado, pero yo le calculo más o menos unos 40 años. Este traje es uno de mis trajes preferidos y me encanta mucho por la composición de los colores de las flores. Este es un traje que tendrá aproximadamente unos 65 o 70 años más o menos. Es un traje bordado con aguja fina sobre terciopelo blu. Este es un traje que muchas veces cuando lo uso a muchísima gente le gusta precisamente esa característica que tiene en la composición de los colores. En el proyecto hemos elaborado un traje, una réplica de este traje, con muchísimo cuidado para que cada flor tuviera como los colores más parecidos. En esa época sabemos que los hilos eran distintos, los materiales y las texturas también. De hecho, por ejemplo, todos los trajes bordados antiguos, los hilos, tienen como un brillo, un destello muy especial. Este es otro diseño de traje de Gie Galawi, combinando dos técnicas, que es la cadenilla y que es el bordado, en este caso, el bordado con hilo de cero. Esta combinación es muy clásica, los colores amarillos y rojos en contraste con el verde o, en su caso, también otros contrastes con el color green. Este es un traje muy bonito que tendrá más o menos entre unos 40 años de tiempo. Es una pieza muy bonita. Este es otro traje muy preciado y muy especial para mí, por el estilo que presenta el lienzo. A este traje tradicionalmente, aquí en Ixtaltepec, se le dice traje de greca. Este estilo de trajes era muy popular en la época de mi abuela, por ejemplo, y era comúnmente hacerlo. Es un... ya casi es un diseño que se ha perdido. Ya ninguna artesana que elabora la cadenilla, auto hace por el tiempo, el trabajo y la complejidad de su elaboración. Desde hacer el trazo, es un trabajo muy, muy laborioso. Son muy representativas desde la cosmovisión zapoteca. Si ustedes buscan, por ejemplo, van a Teotitlá, ustedes en los tapetes pueden ver figuras muy parecidas. Es un traje que yo guardo con mucho cariño, que se elaboró aquí en Ixtaltepec y tendrá aproximadamente unos 45 años de antigüedad. Te presento el maravilloso traje. Desporadas del destino, yo lo siento como un regalo de la vida. Una vez visité una casa de empeño, que por lo general muchas personas van a empeñar trajes, rutiles, y acudí a ver y estaba este traje que yo siento que es un tesoro. Es un traje muy antiguo, es un diseño muy único, muy especial, que con mi mente yo creo que hay muy pocos modelos de estos en el Istmo. El estilo del traje es un estilo que se elaboró más o menos más de 70 años. Yo creo que es el traje más altísimo que tengo. Y esto se puede definir porque, bueno, los hilos en esas épocas era muy diferente, tiene una textura mucho más dura, más pesada, y a lo que las señoras le dicen que venían en carretes de madera. Está elaborada sobre terciopelo, y era un terciopelo pues muy fino, un terciopelo muy suave, que no era caluroso, y más en estas zonas lo que es. Si ustedes pueden ver los diseños de este traje, cada recuadro tiene diseños distintos de cada milla, que representan figuras geométricas, alusión a imágenes o objetos de la realidad. Este video lo hice con mucho cariño. Para mí la verdad es muy especial el haber compartido con ustedes mi amor por los textiles. Yo creo que uno de los aspectos importantes de los pueblos, como su lengua, su historia, son también sus textiles, porque son representaciones de quienes somos. Yo creo que es muy valioso que nosotros los conozcamos, los valoremos, pero que también vivamos nuestra cultura. Espero que te haya gustado, espero tus comentarios en los videos, y no se te olvide de seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook, en... Pues te mando un abrazo y un beso.